Hay muchísimo malestar, es un malestar que se viene acumulando después de 10 meses de dar una pelea sin resultados porque el gobierno se niega a abrir un espacio de negociación, se niega a la actualización de los salarios y del presupuesto y además frenó un camino de solución que era esa ley de financiamiento universitario que proponía una recomposición del salario y del presupuesto y que el gobierno nacional vetó. Eso realmente fue una gota que rebalsó el vaso y la verdad que ya además llegando a fin de año el malestar es creciente, el enojo y la frustración por no tener un horizonte tampoco para el año que viene. ¿Cuál es el desfase del salario respecto de la inflación? Y después del último aumento que de manera unilateral otorgó el gobierno nacional previo a la última movilización estamos con un tercio de pérdida del salario, el 30% de nuestro salario ha caído respecto del mes de diciembre del año pasado. Entonces realmente necesitamos una recomposición urgente de este año y también por supuesto necesitamos que el presupuesto 2025 contemple un ajuste del salario de acuerdo a las perspectivas de inflación. Bueno, hasta aquí el presupuesto del año que viene es exactamente la mitad de lo que está pidiendo el Consejo Interuniversitario, es decir, la suma de los rectores. Exactamente, y el presupuesto universitario es 90% salarios docentes y no docentes, o sea que ese recorte, ese ajuste va directamente a nuestros bolsillos, esa es la perspectiva que tenemos para el año que viene y por eso este fin de año no va a ser fácil y no vamos a cerrar normalmente porque la situación realmente es inédita. ¿El escenario de los no docentes es peor? Es la misma situación, teníamos una mesa de negociación compartida, hace 10 meses que no tenemos mesa de negociación paritaria y los aumentos que ha venido dando el gobierno de manera unilateral han sido el mismo para el sector docente y no docente. Digo porque los docentes tienen otras opciones laborales, el no docente casi con exclusividad está abocado a esa tarea. Claro, en el caso de los no docentes tienen una carga horaria semanal que es la misma para todos y que es una carga completa. En el caso de los docentes efectivamente, en el caso de la Universidad de Córdoba en particular tenemos muchos docentes con dedicaciones simples, lo cual por supuesto, claro, les permite tener un ingreso extra, pero al mismo tiempo deteriora el compromiso y la posibilidad de sostener ese trabajo en la universidad porque más allá del compromiso que es muy importante de parte de los docentes, lo cierto es que ya no tiene sentido trabajar por un cargo simple en la universidad.